El Málaga por su parte continúa sin vencer en la Rosaleda. Miera sacó cinco defensas y ordenó una vigilancia especial sobre Laurysen y Juanito que impidió el juego suelto y decidido que acostumbran los andaluces. Esta táctica del entrenador obetense le dio un magnífico resultado. Ante la dificultad de penetrar en el área los malagueños optaron por intentarlo en acciones a balón parado. Ahí ha jugado Juanito con Añón y Campuzano que se entretiene excesivamente. La pelota sale finalmente a córner. El Oviedo se adelantó en el marcador a los 22 minutos por medio de Tomás al aprovechar un despiste de la defensa malagueña. Esta es la jugada. Gis para Vango que está totalmente solo, despeja Jaro y Tomás también solo hace el 0 a 1. Cuatro minutos después Antonio Álvarez pudo conseguir el empate para el conjunto local pero el balón se estrelló en el poste. Vamos a ver la jugada repetida. Laurysen un rebote Álvarez y el balón al palo. A los 28 minutos se produjo una jugada polémica en el área asturiana. Laurysen intentó saltar por un balón dentro del área y se vio rodeado por tres rivales, concretamente Sañudo, Luis Manuel y Vango. Este último además saltó con mayor fuerza que el danés y le derribó. Tal vez la acción aislada de Vango no fuera merecedora de castigo, pero sí puede serlo el hecho de que más de un rival salte contra otro jugador. El ataque constante del Málaga obtuvo su fruto en el minuto 38. Fue una jugada un tanto embarullada que supo resolver Esteban. Este es el momento. José Luis, campuzano desde el suelo y Esteban que consigue batear a Zubeldia. Era el empate a uno. Y la alegría por el empate llevó a los miembros de la bulliciosa Peña al Boquerón a lanzar una bengala. Esto hizo que el juego se interrumpiera momentáneamente pocos minutos antes del descanso. Geis fue una pesadilla para la defensa local, tanto en sus acciones, en los choques, como en los pases como este que dio a los compañeros. En esta ocasión, Vango casi sin ángulo lanzó fuera. Y los malagueños que siguieron buscando esa victoria que se les ha negado en casa en esta liga, pero no pudieron conseguirlo. La oportunidad buena fue para Esteban. Tras este pase recortó bien, pero se le fue mucho el balón. Finalmente Laurysen lanzó alto. El señor Jiménez Muñoz de Morales, que sustituyó a Pés Pérez, mostró seis tarjetas amarillas. Esta a Geis por insistir en adelantar el esférico en un lanzamiento de falta. Fue el propio Geis el que tiró y Jaros sin problemas detuvo. Más problemas tuvo, sin embargo, la defensa local en esta jugada, que protagonizó también Geis. Faltaban diez minutos para el final. Ahí el uruguayo, tal vez en falta, se lleva el balón ante Añón. Se va de Álvarez y cede muy bien para Evia, que completamente solo no consigue el gol que podía haberle valido la victoria a los obetenses. Evia, sin embargo, sí consiguió este gol, que fue anulado. Este es el momento en que Evia consigue batir a Jaros en su salida. El señor Jiménez Muñoz de Morales pitó fuera de juego. Y en esta repetición se aprecia que Evia, el autor del gol, está en posición legal. Mientras que su compañero Geis está más adelantado que el último defensa. El señor Jiménez Muñoz de Morales atendió la indicación de su juez de línea y consideró como punible la situación de Higgs. El reglamento deja totalmente a criterio del árbitro considerar si es fuera de juego o no. Lo que sí está claro es que Evia consiguió el gol en posición legal, que Linier levantó la bandera inmediatamente y que el colegiado no dudó en pitar la falta.